qué tal gente cómo están bienvenidos nuevamente a exitus extreme y cambie que hay por ahí pasos algún fantasmita cambiamos de planes chicos dijimos que íbamos a mirar pero era la una de la tarde no me está dejando pégale gracias ahora sí era muy que otro más pero la puta madre era muy temprano y bueno volvimos a saquear vamos a ver este banco ya está murió donde así que nada chicos vamos a saquear tenemos este banco por aquí y por allí vi que era la prefab que vi por ahí tenemos un enterrador bueno vi una dos prefab interesantes por allí así que vamos a comenzar aquí del tirón ahí vamos a vigilar esto también lo llevo vengan a ver algún feral no, no, no vamos a romper muy fuerte a ver si tenemos a ninguno ahí catalina segunda me está salvando me pareció escuchar mi screamer o ya estoy totalmente sugestionado otra semillita de maíz cuidado que no pega nada del techo acá no me acuerdo he entrado alguna que otra vez en el banco pero no recuerdo bien esta tiene pinta de salir que te mueras chiquita a ver recarguemos es más lo que erra que lo que pega la torretita pero bueno me ayuda mucho eh me ayuda y mucho a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí esto me lo llevo esto donde da afuera no, parte interna, bien como no es grande la prefab vamos a ir looteando por aquí nada, nada, venga venga por aquí bloqueado qué lindo regalito para mí algo viene eh, pistolita me la cargo esto, bueno se vende bien ok, yo me estoy cubriendo por ajá, un enterrador, sí ojalá que venga ojalá que venga nomás aquí cabrón ahora vamos a ayudarle a entrar madre que te matió madre de dios para tomar nota señores, rompen las puertas muy fácil estos cabrones qué puto susto y no me dio el palazo de vuelta porque no quiso esto tiene que ah, por ahí se debe subir acá tiene que haber alguna escalerita ajá ahora sí también una recetita lo ideal sería una recetita que no tuviera a tu casa no me gusta esa posición que está en la torreta a ver opa cajitas fuertes y creo que allí también había caja fuerte si había alguien durmiendo las callitas me están jodiendo alguien cagando nadie ven, ven ven con el tío ven con el tío dije cocina esto acá me mandé la cagada del año venga venga otra cajita fuerte bien perfecto todo tranquilo venga por aquí una otra cajita por aquí escondida nada bueno una por aquí bueno partes de armas aquí tenemos dos más opa tres más qué placer otra m60 paso a ver paso porque es de nivel 3 y nosotros ya tenemos una de nivel 3 bueno estas mierditas se pueden vender bien siempre digo lo mismo estamos llenando ya prácticamente el segundo cofre de cosas para vender esto vamos a revisar que no haya cajita fuerte escondida por aquí bien loca de mierda tenés que gritar a ver si la torreta le dispara ahí abajo yo sabía que había un skrimer y sigue gritando pero de dónde de dónde gritás loca de mierda sí le dispara sí y pum le disparas pero no 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 ahí a la mierda también ahí está vamos a esperar que nos cubra un poquito esto algún feral va a venir ya es hora de que el skrimer se viese llamar ferales gritó dos veces lo más probable es que venga otra skrimer más ahí está ahí está la otra cabrona no gritas me maté antes me maté antes me maté antes puta casa motero mamita querida menos mal que esta torretita se los carga pero da la vuelta por la puerta cabrón vamos a recargar acá bueno ya cualquier prefab es claro las torretas llaman como loco las skrimers le está golpeando este tonto dame loot dame loot cuando quiera salir van a venir van a venir todos los voy a lootear entonces ahora quiero salir y vienen todos a ver madre que los parió me quedó me quedó el techo pero dudo que en el techo haya loot te digo por qué carajo no corre no corre porque estoy sobrecargado ok cubrime chiquita mientras dejamos toda esta mierda aquí ya luego luego haremos limpieza listo esto se fue y yo también bye bye bueno prefab de mierda pensé que iba a tener más cajas fuertes perdón esto era lo que no me acordaba esta casita de aquí es la que tiene el búnker subterráneo así que vamos a ir del tirón el búnker creo que la salida está por aquí cabrita bueno no sos capaz de matar una cabra torreta bien esto por aquí este es el mod que le quiero poner mutílalos a todos pero bueno no tenemos el esquema así que vamos a ver si tenemos suerte podría ponerme a romper el piso y entrar directamente al búnker pero por si alguien no conoce la prefab vamos a hacer el el caminito normal esto bien zombie side ajá papito este antibomba ay me mató un hermanito no 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 cuando hacen esas cosas raras no tienen buena pinta a ver casita del búnker que mierda no me deja entrar esto vamos a ir looteando del tirón así antes de entrar dejamos todas las mierditas en la moto ahí viene uno espero que la torreta me cubra ahí debería esto esto a la sec ajá mira como salió ese dale en vocal a la puerta puta madre a la mierda mira este estos loquitos que vomitan perfecto pero la puta madre por qué mierda le cuesta entrar ahí primero voy a romper esto por si llegan a salir no quiero chocarme con nada ok que haces ahí ok ahora aquí tenemos que bajar esta mierdita me la llevo esto también ya estaría todo despejado por aquí nada bueno esto sí porque me da resortes lajita fuerte balitas vengan con el tío latón también vamos a hidratar un poquito vamos a ir haciendo limpieza de porquerías que tengamos encima esto se va esto se va esto se va esto se va esto lo tiramos esto lo tiramos bien a ver caja fuerte no hay nada caja fuerte no hay nada esto me lo llevo esto también esto también esto también y esto también y bueno vayan poniéndose cómodos porque ahí abajo nos van a estar esperando con muchas ganas me parece esto por aquí esto por aquí bien parmas que no falten me quedó esto aquí tenía la esperanza que fuera una muere cabrón un ratito por aquí mirá lo que los ojos lindos que tiene esos ojos santones dónde me estoy metiendo bueno esta mierdita me la llevo porque esto nos da papelito venga 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 nada por aquí la entrada está aquí escondida ok todo muy bonito todo muy bonito pero esto también se viene conmigo el mazo para estos lugares cerrados olvídense creo que aquí ya empezaban a venir no aquí todavía no aquí creo que sí la puta madre de pedo hijo de su recalentro cada madre menos mal que me voy cuidando en culo a cada centímetro torretito la dejaron en la mierda o sea que ya no sé quién me había dicho que los zombies especiales salían en algunos lugares no más pero no creo que ariel fue quien me dijo pero arielito están saliendo muchos zombies especiales en esta prefab ya salieron uno dos tres cuatro por aquí voy a dejar la torretita creo que claro tenemos que dar la vuelta por aquí pero con el taladro como lo tenemos ni me voy a gastar en dar esa vuelta vamos a ir rompiendo y entrando por aquí de arriba pueden caer también aquí no hay nadie esto no lo llevo por dos razones primero por la carne podrida y segundo que no quiero estar chocándome esta mierda está bloqueado disculpenme que vaya tranquilo esto se rompe más fácil si mira que fácil que es mira que fácil que era toma toma pa ti toma pa ti dije que me va a meter un piñón ahí uno menos y otro menos bueno el loot está ahí perdón a ver aquí también tenemos que aquí salen generalmente salen esas doctoras o científicas a ver estaban todas durmiendo ok perfecto van a quedar por arriba torretita miramos las cabronas bueno como caigan le embocó eh le embocó la loca puta madre bueno en teoría bueno aunque alguno puede quedar si la parte superior aquella a ver ven chiquita por aquí ven aquí está si vamos por aquel lado subíamos hacia arriba obviamente no vamos a subir hacia abajo y atravesamos este conducto y salíamos aquí esto es para no tener que ir rompiendo las puertas cerrarme acá que no me fui el pelo ya sabía que no me fui de mucha ayuda por no decir de toda el 100% de las cosas las hace la torretita eso por aquí vamos a ir looteando mierditas 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 tengo la esperanza de encontrar alguna receta por aquí ahí tenemos la loquita scream de afuera la que nos va a estar esperando ahí se escucha lo que yo no hice que voy a hacer ahora primero voy a matar esto aquí te voy a cerrar la puerta ahí loca no me vengas a joder dejame saquear tranquilo vamos a romper aquí y a ver el loot que hay por aquí algo lindo algo lindo hermoso no estas las cargos las cargos las cargo ese modo de combustible no serviría serviría para el taladro pero como no tenemos espacio bueno este sniper pero claro yo no voy a ir con el sniper nunca se vende bien lo dejamos esto por aquí esto por aquí nada una recetita que ya la tenemos pura mierda eh pero bueno ya saben si quieren entrar aquí si la llegan a encontrar esta prefab a los inicios tiene buen loot vale la pena entrar obviamente estos ferales no van a estar eh impactó por aquí habíamos subido un punto de habilidad si no me equivoco si no me equivoco esto la loca esta como grita a ver que podemos desarmar de aquí eso por aquí esto no me interesa esto lo escrapeamos vendaje me vendría bien no común por lo menos esto no me interesa esto se puede vender muy bien escrapeamos tiramos esto eh bien la salida está por ahí pero vamos a echar un vistazo a estas mierditas de acá abajo creo que ya han bajado eh sí creo que los tenemos ahí me asustaste cabrón vamos a saquear vamos a saquear por aquí ya me voy yendo ok vuela 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 bueno no le había errado tanto alguna feral no bueno y esta prefab que está aquí esta que está aquí ya que estamos vamos a entrar nos queda tiempito de saquear otro poquito aparte tenemos muchos vehículos y esta prefab sí es conocida pero como que tiene aquella pequeña aquella eso de allí no sé si no no habrá algo subterráneo aquí ay mira como salieron estos papito salió de mierda bueno chicos no nos da repiro de una prefab a otra no nos da respiro a ver este cabrón si tenía algo como la gente nada esto casi no me va no me voy a enchufar radiación acá que no valga que no te puedo pegar sí acá teníamos teníamos para bajar aquí dejame tosar tranquilo mierda dejame tosar tranquilo ok quien está golpeando allí ok por aquí esto aquí no tenemos nada se nos hace de noche bueno creo que podemos entrar por aquí también si no me equivoco la verdad lea a este payaso ahí qué pasó sin 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 balas vale este pasaje reviso la reservita aquí dame papelito para la escopeta bien rompemos rompemos y entramos con el laca cubrimos ahí esto se viene con nosotros esto también esto por aquí esto es pura mierda aquí nos vamos creo que esto se conecta con el otro sector chacal ¿dónde te metiste chacal cajitas cajitas venga por aquí más cajitas nada 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 esta de aquí nada bueno esto te voy a poner aquí a vos qué carajo rompí cualquier cosa menos el escritorio parece no hay nadie acá abajo muy raro creo que nos va a pasar lo mismo con la prefab de ayer van a spawnear todos juntos acá me parece todas estas mierditas todas estas mierditas venga 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 ven conmigo en teoría acá estamos bajando sí y teníamos había para subir o del otro lado era aquí teníamos para seguir subiendo a ver si hay loot por acá no tiene pinta esta esta me la llevo que no haya algún pajarraco gigante es lo único que pido que no haya pajarraco gigantes ya estoy jugado así que si hay no bueno creo que para los zombies que había a ver tampoco nos salió loot interesante por aquí pero ya que estamos vamos a marcar esto de aquí y creo que la casita era esta la de aquí bueno básicamente yo el banco no lo tenía muy visto esta prefab de aquí ahora recuerdo alguna vez haberla saqueado alguna vez tampoco es que la saquee muchas veces y bueno la casa del bunker por si alguien no la conocía así que nada señores capítulo de hoy loot no hay nada la verdad sinceramente no hay nada esto es mierda esto es mierda esto lo escrapeamos esto también pólvora paso esto paso y bueno chicos ya mañana vamos a tener día 20 dijimos día 20 no mañana tendremos que seguir saqueando si vamos a seguir saqueando pero creo creo depende a ver cuántos puntos tengo aquí uno vamos a ver cuántos podemos recolectar en la noche minando y lo más probable es que mañana mañana nos veamos en la torre en la igashi tengo ganas de entrar allá a una prefab de esas grandes nos va a doler nos va a doler pero bueno creo que ya ya estamos en condiciones de entrar así que nada voy a ver si puedo subirme es más los puntos no voy a subir ninguno vamos a ver mañana y vamos a intentar aplicarlo a las armas de fuego tanto armas automáticas como escopeta meterle puntitos ahí para ya hacer suficiente daño creo que el edificio es este a ver aguardenme vamos a pasar por aquí y ya lo dejamos marcadito este era uno de oficinas no este era uno de oficinas estos son una mierda estos edificios pero mierda importante pero bueno mañana lo buscaremos y nos vamos a ver en la torre igashi chicos así que los espero mañana y mañana se van a tener que poner muy cómodos porque el capítulo seguramente se va a hacer largo porque esos edificios nos quedamos sin combustible porque esos edificios yo no me gusta ir muy a lo loco y son grandes así que el capítulo de mañana va a quedar un poquitito mucho más extendido que de costumbre señores cuídense pásenla bien chacal no te choques y nos vemos en el próximo capítulo chacal no te choques chacal no te choques